Yo soy el señor de aquella señora El cabello negro y que vista la moda Y si me preguntan el defecto de ella Un poquito celosa Yo soy el señor que va por la calle Siempre muy derecho sin mirar a nadie Porque mi señora quiere que yo sea El impuesto de que nada más Yo soy el señor y no hay otro cualquiera Que llega temprano, no cuando quiera La corbata y el traje de un corte elegante Todo es perfecto dentro de mi hogar Que importa que digan que estoy anticuado Tampoco que digan que estoy atrasado No quiero que piensen que estoy atrasado Si es que mi esposa me quiere y me ama Si salgo a la calle y las mujeres miran Yo no hago canto y las tomo por lojas No quiero que algunas resuman hablando Que yo a mi señora la estoy atrasado El señor aquel de aquella mujer El señor sin nada que hacer Yo soy el señor que va por la calle Siempre muy derecho sin mirar a nadie Si yo quiero a mi mujer y con ella yo Quiero ser feliz El señor aquel de aquella mujer De aquella mujer El señor sin nada que hacer Si salgo a la calle y las mujeres miran Mas yo no hago canso y las tomo por lojas Y espero que mi mujer esté un poco distraída Y entonces la voy chequeando El señor aquel de aquella mujer De aquella mujer El señor sin nada que hacer Que importa que digan que soy atrasado Que ni una carita al aire he tirado Y es que no hay que pregonar Lo que se hace en el sol El señor aquel de aquella mujer El señor sin nada que hacer ¡Estoy contento! Y eso es lo que pasa Cuando El señor aquel de aquella mujer ¡Ajumia! El señor sin nada que hacer Yo, 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 yo Me encuentro feliz con mi mujer Y contento, lleno de contentura Si esa mujer es pura El señor aquel de aquella mujer De aquella mujer El señor sin nada que hacer Y como fue, no se decirte como fue Pero la doña me agarró y el vacilón ya se acabó La cartilla me leyó y ahora que me invento yo El señor aquel y aquella mujer El señor sin nada que hacer Y salgo a la calle muy contento Y una mami bien dura no me puedo contener De palpar esa ricura El señor aquel y aquella mujer El señor sin nada que hacer